¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla y esta es la información. Desde que comenzó la actividad volcánica la noche del martes, un número importante de recomendaciones han surgido de parte de autoridades y especialistas en materia de salud. Una de ellas, por ejemplo, el Sistema Estatal de Protección Civil, ha insistido en la recomendación de barrer la ceniza, que se encuentra en prácticamente toda la mancha urbana, no mojarla y tampoco vertirla sobre el drenaje, su riesgo de que durante la temporada de lluvias surjan taponamientos en las alcantarillas y las consecuentes inundaciones. Tampoco es recomendable realizar actividades físicas al aire libre, su riesgo también de padecer conjuntivitis, infecciones respiratorias e infecciones también en la piel. El aeropuerto internacional Hermano Cerdán se mantiene cerrado de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no será reabierto, sino hasta que existan condiciones para mantener la seguridad de los usuarios y también de las aeronaves. Anoche, el director de operaciones de Factory Television realizó una grabación en tiempo real de cómo comenzó a caer la ceniza durante un trayecto del Estadio Hermano Cerdán hacia el Centro Histórico. Vea esta pieza porque se trata de un documento de valía periodística. Así se ven las calles con el volcán. Realmente no es neblina. Pareciera que es neblina, pero no. Es la ceniza que está cayendo del volcán. Con el paso de los carros se levanta como si fuera neblina. Bastante fuerte ya la caída de la ceniza. En este contexto, el director del Sistema Estatal de Protección Civil, Jesús Morales, no descartó que se produzcan más escenarios similares al que vivimos los poblanos la noche del martes. Bueno, dentro de los escenarios que se esperan, aquí hay que aclarar que estamos ante un volcán activo que es muy difícil predecir la conducta del volcán. Sin embargo, en estos momentos la actividad ha disminuido considerablemente. Sin embargo, hay que estar pendientes porque las exhalaciones pueden ocurrir en cualquier momento. Es por eso que continuamos con esta fase 2 y tenemos contemplados escenarios como el que vivimos ayer en la noche que después de estar en una relativa calma, cambia la actividad volcánica generando exhalaciones de más de 2.000 metros acompañados acompañados de ceniza. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar prevenidos, estar muy atentos y seguir a la población, seguir las recomendaciones de protección civil, no dejarse llevar por rumores y en el momento que sea oportuno les estaremos informando sobre la evolución de la actividad volcánica. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, habló de la estrecha coordinación que mantendrán los tres niveles de gobierno para evitar poner en riesgo a la población civil. Que no hay un cambio en el nivel de alerta volcánica, que debemos seguir en la medida de lo posible con nuestras actividades cotidianas y teniendo los cuidados que se han venido comentando con el manejo de las cenizas, esa sería básicamente la información. Creo que el llamado es a mantenerse en calma, a continuar con nuestras actividades con toda normalidad en la medida de lo posible, evitando, insisto, actividades al aire libre. Las escuelas siguen abiertas como el día de hoy, no hay ningún cambio en ese sentido. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter arroba Canal Puebla, arroba Tribuna Medios, arroba Factory Television y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias por su atención.